a continuación vemos la guerra del pacífico y el salitre en esta no me voy a centrar en la guerra del pacífico solamente voy a ver rapidito la guerra del pacífico por el hecho y que no es relevante el desarrollo de la guerra hay héroes ahí están arturo pratt arturo pratt etcétera pero lo que nosotros interesa en los que nos hemos entrado principalmente en economía lo que ustedes ven es un paisaje habitual en el norte de chile que es un desierto en esta época en los desiertos como pueden ver ustedes ven aquí que no hay árboles y por lo tanto alguien diría bueno no me sirve de nada el desierto fíjate que no hay árboles no hay un lugar donde poner una ciudad no hay un lugar aquí nadie pasa así que no puedo poner un un kiosco ni siquiera me van a hacer caso porque ni siquiera un kiosco aquí que yo pueda poner por el hecho de que no pasa ninguna persona quien va a pasar por un desierto y más encima esas aguas que se ven ahí están súper contaminadas con sales minerales pueden ser muy tóxicas por lo tanto no tiene ningún valor este desierto y esa era la opinión que había generalmente pero con el tiempo se van descubriendo aspectos que tienen el desierto y el desierto va a ser una conquista de este desierto va a ser importante porque dentro de este desierto hay un recurso súper importante ahora ese recurso importante va a ser motivador de la guerra del pacífico y aquí tenemos guerra del pacífico aquí arriba y tenemos causas y dentro de las causas tenemos la económica y dentro de la económica como principal tenemos un interés por el territorio desértico este desierto que está aquí este desierto tiene grandes cantidades de guano el guano son como las caquitas de los pájaros y esa caquita de pájaros tienen alto nivel de fertilización que es eso de fertilización quiere decir efecto de un efecto que provocan las plantas que crezcan más rápidas que crezcan más rápido y que crezcan fuertes y que crezcan en abundancia el guano es como el polvo de esqueleto en el minecraft que hacen que las plantas creen que se crezcan más rápido el guano hace que crezcan más fuerte más verdecita y los frutos que dan son mejores entonces a través del guano sacado de las piedras etcétera se se mezcla con algunos compuestos químicos y se forma el salitre y el salitre en la forma final de este fertilizante este fertilizante se llama salitre y eso es lo que después se va a vender ahora el salitre se ocupa para dos cosas primero no solamente para que crezcan más rápido las plantas sino también se ocupa en las bombas porque salitre combinado con algunos elementos químicos hace que las explosiones sean más fuertes y como son más fuertes son más poderosas y por lo tanto un arma tiene mucho más valor una munición un explosivo tiene mucho más valor se explota más fuerte por lo tanto el salitre era muy comprado por países que estuvieran en guerra por ejemplo si un país se ponía a luchar contra otro le convenía tener buenas bombas y bombas muy poderosas por lo tanto tenía que comprar salitre para hacer las bombas ya estaba chile con este territorio disponible para extraer el cuano y convertirlo en salitre no solamente para la agricultura sino también para la guerra ahora ahí tenemos un pajarito hecho con inteligencia artificial vamos a ver luego de la guerra del pacífico aquí tenemos un mapa traído de una fuente creo que peruana o boliviana tenemos aquí el mapa de chile en el mapa de chile que ustedes pueden ver que dice territorio cautivo peruano es decir que fue capturado por chile y se mantuvo capturado por chile acá dice fíjense en lo con territorio usurpado por chile que fue robado por chile y acá tiene litoral boliviano eso es el territorio boliviano todo esto era obviamente de bolivia y esta parte era de aquí de perú eso es lo que actualmente la primera o sea la región de parindacota de la región de iquique y acá está la región de antofagasta esto es el territorio que se consigue con la guerra del pacífico y dentro de este territorio está la ubicación del salitre que es súper importante entonces aquí como el salitre se indica es un mineral que se hace a partir del guano y sirve para que las plantas crezcan más veces al año y den más frutos además sirven como explosivos así que cuando chile gana la guerra se queda con todos estos territorios de los cuales se extrae el salitre bueno veamos los beneficios del salitre tenemos aquí que vamos a poner un ejemplo aquí hay una empresa de de inglaterra y esta empresa de inglaterra está sacando salitre de chile entonces que hacen crear unas bolsas que traen que tiene el salitre de chile van y las venden en inglaterra que van vienen acá chile pone su industria ponen sus trabajadores comienzan a sacar el guano lo convierten en salitre lo ponen en bolsas lo venden en inglaterra que gana chile con esto bueno chile gana un pedacito de esas ganancias un trocito de esas ganancias queda en chile decir chile le dice ya ok tú puedes hacer todo ese ciclo de ahí de vender el producto en inglés a sacarlo de chile y venderlo en inglaterra pero me tienes que darse un porcentaje una parte de esa ganancia esas ganancias se van para chile eso se llama impuestos entonces el gobierno de chile recibe dinero de los impuestos a las empresas extranjeras sin haber tenido que gastar en crear industrias aquí chile no gasta en construir una industria enseñarle a los trabajadores cómo es esa casa alitre pagarlo uniforme la herramienta no acá el gobierno no hace nada simplemente le dice tu señor empresario extranjero quieres poner una fábrica en chile si eso es lo que quiero señor chileno entonces usted señor extranjero vaya haga lo que tenga que hacer y después me da un trocito de las ganancias ok señor chileno señor presidente chileno lo haremos y así es como en chile sin poner un peso está recibiendo dinero eso es un impuesto y es súper importante este dinero que recibe por el hecho de que chile lo va a ocupar para que va a ocupar este dinero primero va a construir más pueblo va a ocupar el dinero para construir más pueblo para agrandar las líneas de trenes que hay es decir que hayan más cantidades de líneas de trenes de líneas de vías de trenes para que los tres trenes pueden llegar a ciertos lugares a los cuales antes no podían llegar y así mejorar el transporte de alimentos de personas de caballos además de eso comienza a aportar parte de ese dinero para que haya más colegios y en los colegios hayan más niños estudiando y así va mejorando la situación de los niños y disminuyendo un poco la pobreza además de eso ocupa parte de ese dinero en arreglar santiago ponerle mejores decoraciones y ponerle luces eléctricas o luz a gas en vez de que sean con una vela que esté encendida y que ilumina muy poco entonces todo eso lo comienzan a pagar con ese impuesto que están cobrando la empresa extranjera se construyen más hospitales y en pocas palabras se vive una época de crecimiento es decir el santiagino común el de santiago no de concepción santiago va caminando y en un periodo de cinco años se da cuenta que su ciudad se transformó casi a un nivel muy similar a las de la ciudad europea es decir alguien que venía aquí a chile antiguamente se paseaba por santiago y decía uy está en una ciudad típica del campo pero ahora con los cambios que hubieron en santiago las personas se paseaban en chile y dicen oh esta ciudad se parece mucho a francia o sea a parís se parece mucho a a londres a berlín se les da una nueva apariencia a santiago entonces los chilenos que vivían esto vivían una época de crecimiento ya no ya no veían los faris los faros con un las farolas con una vela y encendida sino que ahora ven luz eléctrica o ven transporte urbano que no solamente caballo también ven como ferrocarriles y ven más trenes y dicen oh y además de eso ven que hay hay una especie de de buses que van por la camino de santiago y que van por rieles y que se alimentan de la electricidad y empiezan a hacer todo eso va cambiando la perspectiva y además de eso con el dinero le suben al sueldo a los trabajadores no le suben al sueldo los trabajadores se mantienen con el mismo sueldo y eso va provocando un problema primero porque aquí había un contraste muy grande había gente que podía disfrutar el crecimiento del esplendor es decir cosas nuevas que vivían la ciudad pero por otro lado los trabajadores estaban trabajando mucho más pero por muy poco dinero entonces qué pasaba que había un grupo que estaba muy contento muy feliz de ver que santiago se está transformando en una ciudad muy moderna pero había otro grupo que está sufriendo con el trabajo estaba ganando muy poco dinero entonces aquí los trabajadores pobres tenían otra forma de vida en esta forma de vida aquí todos tenían que trabajar porque como ganar muy poco dinero mientras hubiese un niño disponible ese niño podía ir a trabajar ya podían ganar más dinero para la familia con un niño trabajando y así podían tener un poco de dinero para sobrevivir ahora esta situación generaba un problema para todos por el hecho de que había mucha gente sufriendo mucha gente teniendo que llevar a sus niños a trabajar y eso provoca una tensión un malestar una rabia que se está acumulando eso se llama cuestión social entonces aquí tenemos una imagen de los niños que son trabajadores ven ahí vemos unos niños como están en esas condiciones y vemos que la situación para ellos y para los papás de estos niños trabajadores los papás trabajadores también era que en esta época si a ustedes se le ocurría hacer una huelga iban a ser completamente aplastados por las fuerzas policiales le iban a ir al ejército iba a ir a la fábrica que está en cuelga o en paro y iban a decirles que tuvieran el paro o que volvieran a trabajar o que salieran de la fábrica etcétera y si no lo hacían le iban a disparar entonces hubo mucha violencia contra las protestas de los trabajadores que pedían mejores condiciones o violencia contra la gente que estaba en malas condiciones viviendo y que hacía paros que no iba a trabajar etcétera y la situación en esa época era que los presidentes y los líderes militares tomaban siempre la decisión de destruir la cuelga porque yo no le importaba la pobreza en sí misma para ellos la la gente que tenía el poder en ese momento la pobreza era un problema y era un problema que no se podía solucionar porque la pobreza significaba mucho esfuerzo tanto de dinero como de trabajo la forma que había de reparar un poco la pobreza era con la educación darle mejor educación a estos niños pero estos niños ya están trabajando ya no van a tener educación no van a terminar cuarto básico ni quinto básico entonces estos niños ya están como destinados a ser trabajadores por siempre van a trabajar hasta que se mueran de alguna enfermedad o que los maten y ahí está el tema ese problema es el que se llama cuestión social ahora qué tenemos acá tenemos preguntas para ustedes cuáles son las consecuencias de la guerra al pacífico cuáles consideras que son consecuencias positivas cuáles consideras que son consecuencias negativas si hubieras hecho tú si hubiera sido dueño de una salitera hubieras hecho algo por tus trabajadores por la situación de los niños por ejemplo tu hubieras hecho tú si hubieras sido un niño trabajando en una fábrica salitera bueno una fábrica hubieras hecho protesta tu hubieras unido tu hubieras ido a trabajar a otra cosa crees que llegará el día en que los trabajadores se han escuchado por algún político algún presidente tú crees que en esta situación en esta época llegará un presidente que se han escuchado que escucha a los trabajadores o crees que va a ser como todos los presidentes que mandaban a aplastar las protestas con los soldados para tener que realizar una actividad eso ya lo hicieron así que lo dejo ahí adiós que estén muy bien y cuídense nos vemos la siguiente presentación